Muchas gracias a los medios de comunicación por comparecer ante esta ruida de prensa en el cual vamos a dar a su público el primer concurso de Trauta y Ugoe del ciclo internacional de música Guadix clásica. Con el objetivo de situar a Guadix en un lugar destacado como referente de los concursos de música clásica, así como promover, distribuir y apoyar a jóvenes artistas y fomentar el lanzamiento de sus carreras a nivel internacional, siempre referenciando a Guadix, nace este primer concurso de Trauta y Ugoe del ciclo internacional de música Guadix clásica. En este certamen podrán participar todas las personas que lo deseen, flautistas y ugoístas de cualquier nacionalidad que hayan cumplido en los 18 años. del desarrollo, características y de las fases del concurso, pues nos va a hablar Ricardo, nuestro director de la banda, y además que está deseando empezar con este concurso. Adelante, Ricardo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por comparecer a esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos los medios aquí presentes. Y bueno, pues este proyecto surge y nace de uno de los propósitos fundamentales de la Guadix clásica, que es el apoyo a la juventud. Con este concurso pretendemos descubrir nuevos valores del mundo de la música y es por ello por lo que la participación de todos los flautistas y ugoístas tiene que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, y es que hayan cumplido los 18 y no superado los 25 años de edad. Como bien ha dicho nuestra concejala, es un concurso que está abierto a todos los flautistas y ugoístas con estas características, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, no hay, o sea, se pueden presentar todas aquellas personas que deseen tomar parte del concurso. Es un concurso que nace de la Guadix clásica, nace de la Guadix clásica y otro de los objetivos es que, lógicamente, el nombre de la música vaya unido a la ciudad. Y con esta actividad pretendemos también que en muchos lugares de España y esperemos que del mundo entero, pues puedan recordar a la Guadix clásica como un festival que tiene un apoyo fidedigno hacia la juventud. Y sobre todo es una actividad que va directamente dirigida al tejido musical joven español y si tenemos a algún extranjero, pues también al tejido musical extranjero. Bueno, la inscripción está abierta desde su publicación en el BOC, por el boletín de la provincia, se publicó el día 8 de octubre y, por tanto, la inscripción queda abierta hasta el 9 o el 10 de noviembre. Y, bueno, yo voy a explicar un poquito en qué consiste el concurso. El concurso tiene tres fases, la fase preliminar, que consiste en la presentación de vídeos acorde a la fase, con una obra determinada por el jurado, del que hablaremos adelante, y de todos los participantes, no hay límite de participantes, después de presentarse todos aquellos que lo hagan en tiempo y forma, de todos aquellos, el jurado participará, o sea, seleccionará un total de 12, un máximo de 12 participantes, y esa segunda fase ya presencial tendrá lugar el día 18 de diciembre en el conservatorio Carlos Ross de Guadix. Una vez termine esa fase, el jurado hará público el fallo y tendremos los cuatro participantes o aspirantes a ganar los premios que se han determinado en la final, que se celebrará el 19 de diciembre a las 7 de la tarde, en el Teatro Mira la Mezcua, en un concierto abierto al público. Bueno, los premios, los premios de este concurso, el primer premio es un premio dotado con una dotación económica de 1.500 euros, y aparte, conciertos, al ganador se le ofrecerán conciertos con distintas entidades e instituciones, tendrá un concierto junto a la Orquesta Ciudad de Granada dentro de la trigésima edición, como se dice aquí, la trigésima edición de la Guadix Clásica, junto a la Orquesta Ciudad de Granada, con lo cual es un debut en el mundo profesional. Tendrá también un concierto junto al proyecto orquestal de la Guadix Clásica dentro de la extensión del Festival de Música y Orfe de Granada, y tendrá un diploma creditativo. Entonces, ese es el primer premio, que aparte de estar dotado económicamente por 1.500 euros, tiene dos conciertos importantes dentro tanto de Guadix como de la ciudad de Granada y también con dos entidades musicales importantes, como es nuestra Orquesta Profesional de Referencia de la Provincia y como es dentro de un ciclo de referencia como es el nuestro. El segundo premio tiene una dotación económica de 1.000 euros y, bueno, tiene un concierto junto a la Banda Sinfónica Municipal de Granada y un concierto dentro del ciclo Granada Emerge de la Auditora Emanuel de Fallas. Y, por supuesto, un diploma creditativo. Y el tercer premio consta una dotación económica de 500 euros y un diploma creditativo. Estas son las fases en las que se va a llevar a cabo el concurso. Bueno, el jurado, lógicamente, tiene que estar formado por gente especialista de la materia y tenemos la enorme suerte de contar con tres figuras a nivel internacional. Los primeros de ellos son el flauta solista y el oboe solista de la Orquesta Ciudad de Granada, que es Juan Carlos Chornet y Eduardo Martínez. Y nada más y nada menos que tenemos otra figura, que es la figura de Ramón Ortega, que es uno de los oboístas más prestigiosos internacionalmente hablando y que también es el granadino. Bueno, y ya solamente queda hablar de los agradecimientos, como no, al Ayuntamiento de Guadín por apoyar y a su Concejalía de Cultura y a todo el área de cultura, mis compañeros, por apoyar esta idea que es la primera vez que se hace en Guadín. Es un concurso inédito y también he de deciros que es un concurso casi inédito en la cercanía porque la flauta y el oboe no son especialidades en las que sean concursos específicos de flauta y oboe, o de flauta o de oboe. Tenemos concursos de cañete en Valencia, tenemos concursos de guitarra en Granada, tenemos concursos de piano en Caen, tenemos el concurso de intercentro de la revista Melómano, que es de todas las especialidades, pero lo que nos llevó a elegir esta especialidad es que realmente no es algo que prolifere mucho, o sea, que haya mucho en España, ¿no?, este tipo de concursos es de esta especialidad. Por lo tanto, yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Guadín, a la Diputación Provincial, por todo el apoyo, no solamente económico, sino de creer verdaderamente las actividades que estamos planteando, porque, como ya he dicho antes, junto con las clases magistrales que se vienen realizando paralelamente a la Guadín clásica, lo que hace es que haya un tejido musical específico que piense que en Guadín se están haciendo cosas que apoyan a la juventud. Y, bueno, cómo no, agradecer a todas las entidades que tan gratamente han respondido a nuestra invitación para que ofrezca premios. Es muy importante que un concurso no solamente esté dotado por un dinero, porque el dinero es efímero. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero el hecho de poder debutar con una orquesta profesional, o poder estar programado dentro del Festival de Música de Alza de Granada, o del Ciclo Internacional de Música de Guadín Clásica, o el Ciclo de la Mérida y el Auditorio Manuel de Falla, o la Banda Sinfónica Municipal de Granada, pues es algo que hoy en día no se suele ofrecer este tipo de oportunidades. Por tanto, quiero agradecer a la Orquesta de Ciclo de Granada, su gerente, Roberto Ugarte, al director del Auditorio Manuel de Falla, a José Luis Carmona, a toda la organización y el equipo y el director del Festival de Música de Granada, Antonio del Moral. Quiero agradecer también al conservatorio de Guadín por ofrecernos sus instalaciones, a la Orquesta de Ciclo de Harmonía, a la Banda Sinfónica Municipal de Granada y, bueno, pues yo con esto ya he terminado, porque es facilito un concurso, pues como al uso, pero de pronto ya voy. ¿Y las personas que quieran tomar parte del concurso, tienen que recordar que tienen que hacerlo en tiempo y forma, pueden encontrar toda la información, las bases completas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guadín, pueden llamar al teléfono del Área de Cultura 958-66-2995 y pueden ponerse en contacto también a través del correo concursoguadisclasica.gmail.com que está operativo desde el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.